El olvido del amor se cura en soledad, se cura en soledad A la primera del duelo existe una libertad A la primera del duelo y a donde espero Un camino sola hacia donde vas Aquí me encuentro en la pluvia que no se viva más Un camino sola quiero descansar Morando en mi memoria, traiciones y demás Morando en mi memoria, camino sola Gracias 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 See you